Sal Común Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de ciencia para niños y niñas de CUSEI, en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Mi nombre es Javier, y hoy les presentaré un experimento que se llama cristalización de geodas de sal a través de la evaporación. Lo que necesitaremos para este experimento es sal común, dos cascarones de huevo partidos verticalmente, agua natural, pegamento blanco, colorante para alimentos, una cuchara y un pincel. Lo que haremos en este experimento primero será colocar pegamento blanco dentro del cascarón de huevo. Aplicaremos bastante para que la sal que vamos a echar dentro quede bien pegada. Después procederemos a embarrarlo con el pincel para no asociar nuestros dedos. Ya que está bien embarrado, le enviamos nuestro pincel y lo dejamos en el pincel. Tomamos la sal y la colocamos dentro del huevo. No importa que tiremos un poco sobre el agua porque de todos modos lo haremos después. Aplicaremos bastante. Ya que está aplicada podemos echar el restante en el agua. Después a nuestra agua le echaremos sal. Mucha sal. Se necesita bastante para que nuestro líquido esté sobresaturado. Y la batiremos hasta que desaparezca. Bueno, como pueden observar nuestro líquido ya está sobresaturado. Se alcanzan a ver las pequeñas partículas de sal flotando en él. Ya que hicimos esto vamos a agregar un poco de colorante. Cualquier color que está bien. En este caso agregaremos amarillo y rojo para generar naranja. No necesita hacer mucho ya que estos colorantes son muy fuertes. Procedemos a batirlo hasta que quede homogéneo. Y por último colocaremos nuestro cascarón de huevo con sal dentro de la mezcla. Hay que asegurarse que quede completamente cubierto y debajo del líquido. Nuestro huevo tiene que quedarse debajo del líquido unos dos o tres días hasta que veamos que el nivel de agua pasa por debajo del cascarón de huevo. Esto significa que se está evaporando y que cada vez está más concentrado nuestro líquido. Después de esos días tenemos que sacarlos y dejarlos al sol para que se sequen. Ya que se sequen tendrán esta apariencia. Se pueden apreciar los cristales de sal dentro del cascador. Si se fijan bien son brillantes y coloridos. Cualquier forma que se utilice está bien. En esta ocasión yo utilicé verde. La cristalización es un proceso mediante el cual se forma un sólido a partir de una fase líquida o gaseosa. Este sólido puede ser de concentraciones muy altas y puras. Lo que genera cristales muy brillantes y duros. Para que ocurra la cristalización es imprescindible que el líquido que estamos utilizando o el gas tenga una sobresaturación. ¿Qué es esto? Es lo que se alcanza a observar en nuestra mezcla. Que la mezcla tenga partículas pequeñas de la sal que estamos usando. En esta ocasión usamos sal de mesa pero se puede utilizar azúcar o cualquier otra sal común que encuentres. Esta cristalización ocurre porque los pequeños fragmentos de sal que están flotando en nuestro líquido se adhieren a los pedazos de sal que pegamos nosotros al interior del cascarón de huevo. Si no tuviera la sal pegada en el cascarón de huevo no se pegarían con tanta facilidad y los cristales formados serían mucho más pequeños. Espero les haya gustado el video. Mi nombre es Javier y los espero en la próxima cápsula. Síguenos en nuestras redes sociales. Las vamos a dejar aquí abajo.